Son les que hicieron las gestas populares, son las que irrumpen ciudades patriarcales, son los guerrilleros con pseudónimo, las heroínas anónimas, les héroes anónimes. Son las verdaderas constructoras de una nueva sociedad, sin estar en los monumentos ni en la universidad. La mano de obra invisible, dejando la vida por luchar, no seguían a un líder, perseguían libertad. Son les que transforman realidades, son las protagonistas fundamentales, jamás estuvieron en el podio, las heroínas anónimas, les héroes anónimes. Les hay en cada generación, hoy hacen revolución, poniéndole el cuerpo a la realidad. Nadie sabe sus nombres, nadie les brinda devoción, pero con su ejemplo marcan el camino al andar. Son les que transforman realidades, son las protagonistas fundamentales, jamás estuvieron en el podio, las heroínas anónimas, les héroes anónimes. Son les que transforman realidades, pibas, pibes y pibis en las calles. Jamás estuvieron en el podio, las heroínas anónimas, los héroes anónimos. ¡Muchas gracias! Bueno, qué lindo, qué emotivo, qué bueno es estar acá, tomando tierras, haciendo justicia. Esto, como todas las cosas que los poderosos del mundo nos negaron, esto no solo es una toma de tierra, sino es una reparación histórica, que eso que nos despojaron siempre, y aquí estamos. Gracias a las personas que les gustó y les gustaría escuchar, en YouTube me pueden encontrar. En YouTube me pueden encontrar.